Apreciados suscriptores cordial saludo, bienvenidos a su canal Noticias Bomba, y si aún no te has suscrito te invitamos a seguir nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo. Atención, tenemos noticia de última hora. Las decisiones que tomó Pitana, árbitro de la Copa América, en el partido de Colombia y Brasil, y la gestión en el campo, le han pasado factura. Quédense hasta el final del vídeo para que se enteren de todos los detalles. El controvertido juez argentino sigue en el ojo del huracán tras su presentación en la fecha 4 de la Copa América. Y es que el hecho sigue generando reacciones. Esta semana, de hecho, se conoció que se instauró una tutela para anular ese partido. La primera decisión al respecto la tomó el juzgado 18 penal del circuito que ordenó notificar a Pitana y a la Conmebol para que se pronuncien sobre el caso. Pitana no representará a Argentina como árbitro en la Copa América. Conmebol ha tomado esta decisión y ha sido todo un acierto porque Pitana estaba muy discutido, incluso amenazado. Por eso, es mejor apagar el fuego y evitar que el mal vaya a mayores. El mundialista no podrá continuar arbitrando con el lamentable partido que hizo. Argentina estará representada en el apartado arbitral por Patricio Loftau, un árbitro que ya ha estado pitando en esta Copa América en la victoria de Brasil por 4-0 ante Perú, en el partido con mayor dominio de un equipo que hayamos visto en la presente Copa América. Esperemos que Loftau tenga la mejor de las suertes y pueda actuar y representar lo mejor posible al colectivo arbitral y argentina. De momento, un argentino ha sido el que está en el centro de las críticas por un arbitraje desafortunado. Algunas versiones de prensa indican que Pitana no pitará más en la Copa América por el escándalo generado y la presión desde Colombia. Mientras que otros dicen que Conmebol lo respaldará designándolo en un partido de cuartos de final que no involucre a Colombia ni a Argentina. Cabe señalar que la jugada polémica de Pitana fue validar una jugada de gol luego que el balón lo golpeara a él. En ese caso el reglamento dice que el partido debe detenerse y reanudarse con balón a tierra. Aunque deja una ventana abierta a la interpretación del juez si él considera que su intervención accidental en la jugada no perjudica la posesión original del balón, o incide en una ocasión manifiesta de gol. Aunque Pitana y los jueces del VAR validaron la acción, el hecho de que el balón hubiera golpeado al árbitro en la jugada previa motivó al llamado de ilegalidad. Este terminó llegando, a causa de las acciones de Pablo Bustos, director de la Red de Bedurías Ciudadanas, a los estrados judiciales de Colombia. Así las cosas, el árbitro Pitana y el VAR tendrán que pasar al banquillo, a rendir cuentas ante un juez de Bogotá. Gracias por ver este video, suscríbete, dale like y comparte. Gracias. Gracias.